Bienvenidos a Gran Canaria, bienvenidos a más palomas, bienvenidos a la edición número 25 de la Liga Promises Internacional. Por fin volvemos a disfrutar de las mejores canteras del mundo en este maravilloso torneo sub-12 que arranca en el día. Vamos a volver a disfrutar de este torneo internacional porque no se pudo disputar en la edición de 2000. Que jugarse en diciembre de 2021, pero tampoco pudo disputarse ese aplauso del torneo debido a la pandemia. Y los tenemos aquí, ¿no? A estos minifutbolistas, miniprofesionales, que seguro que los vamos a ver en un futuro jugando en categorías muy, muy altas. Seguro que sí, seguro que iremos descubriendo el talento a medida que vayan pasando los días. Vía Montero, que será el encargado de dirigir este primer duelo que enfrenta a Las Palmas y a la Juventus. Equipos que pertenecen al grupo D, donde también está encuadrado el Valencia y el Sevilla. En el grupo A, Barcelona, Benfica, Celta y Betis. En el grupo B, Villarreal, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. Y en el grupo C, Real Madrid, por cierto, el vigente campeón de esta competición, Liverpool y Tenerife. Así que estos son todos los equipos que están en esta maravillosa edición, en esta vigésimo quinta edición de la Liga Promises Internacional. Va a arrancar el partido, todo dispuesto ya para que empiece a rodar el balón. Barnechia Montero que mira hacia el banquillo, todo está correcto y mueve la pelota la Unión Deportiva a Las Palmas. También, por supuesto, a pie de campo para acercarnos todo aquello que sucede cerca de estos minifutbolistas, como dice Javi Várquez. Felipe del Campo, ¿qué tal, Felipe? Número 25. Pues me da a mí que seguro que los jugadores de la Juventus en este escenario, aquí en Maspaloma, seguro que levanta segundos. Y ya llega el primer gol, el que ha conseguido Tomás. Sí, muy buen gol, la verdad que una magnífica jugada de Astur. El balón y la cruza perfecto, qué buen gol. Apuntamos los números. Ahí en la mochila los futbolistas, oye. Gol, 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 gol de la Juventus. Liberación de Destini, Limo-Gale, el segundo del partido para la Juventus. En de nuevo una jugada, Javi, en la que destacó Tomás Correción. Y ahí, bueno, Ostini que resuelve muy bien también. Ha empezado con alegría la Unión Deportiva Las Palmas, con la típica modo de jugar de los equipos canarios, con técnica, con... Ojo Corigliano, que la manda el mismísimo palo. De nuevo Corigliano. Que es que no... Vale, el que ha marcado el segundo tanto en este disparo, el que lo intentó fue... Para Rubén, que ya la sirve. Ojo ese balón en el interior del área. Salvado el guardameta. Salvado Daniel Zapino. Pero insiste de nuevo el cuadro amarillo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Paradón ahora de Diego Gómez, paradón del guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas para evitar el 3-2. Que parada de Diego, la verdad que ha estado muy muy atejos y otra maravilla de Tomás. Como está destacando en este primer partido de la Liga Promises Corigliano, el árbitro ha pitado falta y será lo último que veamos ya en esta primera mitad, falta sobre Destiny. Los dos jugadores, y ahí lo vemos, sí que es verdad que Pablo le hace, y ahí es donde, bueno, no pegarse a él porque, como digo, en el cuerpo es un jugador muy poderoso. Bueno, pues vamos a ver esta última falta, esta última acción ofensiva de la primera mitad porque no va a haber tiempo para más en este primer acto. El golpeo ha salvado de nuevo Diego Gómez, nuevo paradón de Diego Gómez. Eso es muy positivo para todos. Pues a ver si podemos disfrutar. Es verdad que llegamos, sí, Iván, llevamos algunos torneos ya haciendo esto, pero yo creo que hay que recalcar a veces, no solo la organización de la Morena, y sobre todo lo que significa para esos chavales, estar ahora mismo. Ver que muchos jugadores pues tienen mucho talento y que luego, evidentemente, los vamos a ver en el fútbol profesional. Una y luego llegar con otro equipo, pero aquí, o no vas. Claro. Ojo, qué paradón ahora, el paradón del guardameta en el partido, no consiguiéndolo, pero sí, sí, Felipe, que al fin y al cabo, aquí... Aquí tienes que estar en forma porque si te lo pierdes ya no vas. Ojo con ese desplazamiento largo, esa transición veloz de una Juventus que cuando sale la contra sabe lo que hace. Sí, sale con bien y jugadores con mucha... La Unión Deportiva Las Palmas intervino el guardameta de la Juve y ojo a esa caída ahora, derribaron a Rafa Cruz, cometió falta. Vemos la repetición, sí llega con mucha fuerza, pero desplaza ahí a Rafa. Con, bueno, con una mentalidad totalmente distinta, opuesta. Ojo, ahora el detallito de la pelota que sigue viva dentro del área, la retro ha pitado... Sí, fuera de juego, pero el detallito de Jorge Cruz... De Jorge, ahí vemos, ¿no? Uf, qué maravilla. Mucha calidad también, mucho talento y además la ocupación de los espacios también dentro del área, ¿eh? Y la repe, ¿eh? Lo intenta la Unión Deportiva Las Palmas cuando estamos a punto de meternos en el último minuto del partido. El disparo se marchó demasiado alto, sin problemas para Daniele Sapino. Qué tiempo quiere la Unión Deportiva Las Palmas llevarse la victoria, también lo pretende. Sánchez, doblete del 9 de la Unión Deportiva Las Palmas. Qué buena jugada en el costado izquierdo. Y cómo resolvió de nuevo Pablo Sánchez. Sí, mucha calidad, sobre todo de Jorge. Creo que es el que hizo la jugada, ¿no? Mucha calidad, mucho talento. Ahí concede la... Vaya racha que llevan los italianos en el último segundo, ¿eh? Mira que hemos empezado diciendo que ayer Italia cayó en el último segundo con Macián y el Norte. Pues hoy ha caído la Juve en el debut de la Liga Promises ante una Unión Deportiva Las Palmas que ha remontado. Perdía 0-2.